Mi nombre es Rafael Seyes Carpena y el número de socios es 3631. He escogido este diseño de la primera camiseta, la primera equipación, ya que representa más al Valencia con los colores blanco y negro. Los otros dos modelos me parecen que están muy bien. La naranja porque representa también la naranja valenciana. De hecho, con el abono de mi padre vamos a escoger la naranja. Y la otra opción, la que es azulada, con representación de obras de Sorolla, es así más espectacular. He elegido la opción 1 de devolución de abonos, ya que teníamos la camiseta gratis, descuentos en tienda y preferencia a la hora de comprar entradas. ¡Amo en Valencia!